Hola, soy Juan Carlos Alvear de Alvear Arquitectos. La arquitectura para mí es cuando un espacio te toca el alma y yo creo que Well Living va a tocar muchas almas. De entrada agradezco que como profesionales ya nos tocó el alma a nosotros y todas las personas que pasen por ese umbral van a sentir la vibración. Yo creo que el wellness es cuando conectas estómago, corazón, mente y se convierte en alma. Y este proyecto tiene alma, este proyecto tiene una esencia. Esto es resultado de la elección muy particular de cada uno de los consultores. Es un proyecto de calidad mundial hecho por mexicanos para el mundo.